El Ejido de la Unión que murió en 1966 aunque sin embargo le dan gracias por su voto al PRI Mi abuelita todavía está votando Mi abuelita todavía está votando Mi abuelita, mi papá bueno, todos están votando y ya murieron todos ya murieron y siguen en el padrón electoral Nosotros privatizamos los bancos la compañía telefónica las líneas aéreas la siderurgia, las minas estamos ahora procediendo a privatizar los puertos los aeropuertos No hay modelos En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública Este no es un alzamiento indígena sino la acción de ese grupo violento armado en contra de la tranquilidad de las comunidades la paz pública y las instituciones de gobierno Es una acción en contra del interés nacional Este grupo armado está en contra de México Solidaridad Unidos para progresar Unidos para progresar Gracias por ver el video